¡Buenos días! Ya nos acabamos de levantar y yo con esta pinta Estoy haciendo desayuno porque jamás se encuentra mal Dice que le doy la garganta Así que nada Estoy haciendo Estoy calentando la leche y voy a hacer Tostadas con mantequilla Y una tostada con mermelada Y yo me voy a hacer, pues no lo sé Algo que pille, así que nada, vamos a almorzar Ya estamos Preparados, ya hemos almorzado, ya hemos cenado ¡Dalma, pasa ya! La Dalma se está poniendo de mierda ¡Venga! ¡Hombre! Encima está todo húmedo Pues ya ves Pues ya ves Se está poniendo fina, fina y fina Bueno, nos vamos, que vamos a ir a sacar dinero ¿Qué? ¿Qué? Dejo esto que dentro, dejo ¡Otra! Vamos, cierra Vale Ya estamos en ronda Que sí Sí Lo que pasa es que ahora nos vamos a tener que pegar una pateada Bueno, tampoco tanto 24 minutos, pero bueno Ya veremos los piecitos Porque me he puesto muy a pañar Mirad Voy con los tacones Así que ya veremos lo que duro A ver qué pasa Vamos a empezar ¡Suscríbete! 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 Ronda me ha flipado mucho Me lo esperaba así Tenía las expectativas muy altas porque había visto también programas de de Bertino Porni que salía él Cayetano creo que era Cayetano, no sé, me confundo y lo enseñó él y me encantó y me está flipando un montón y ahora estamos en las murallas no sé qué está muy chulo seguimos que andar es un rato eh madre mía andar uy por dios que me caigo para atrás es un rato tú no sé ya hemos comido y ahora vamos a la furgo a descansar que queremos ir a un sitio a hacer una foto no sé si saldrá bien eh porque lo hemos visto desde arriba del todo del puente y nos ha gustado así que vamos a intentar hacerla y a ver qué tal y estamos reventados pues yo tengo la barrida ¿a dónde vas? a la plaza ¿a dónde? a la plaza ¿sí? yo diría que no eh sí, es ahí porque estamos acá ah vale vale pues eso y hemos comido un montón y íbamos a hacer solo las etapas pero al final nos hemos animado y y nada ya tengo los pies reventados porque era la primera vez que me las ponía tanto rato que a lo menos me las tenía que haber puesto para ir a andar pero bueno no te importa que sea el día así que nada ahora me aguanto y voy con la piel llena de las pollas no no me duelen ¿sabes? esa cosa que se nota así como que te quema pues así no lo tengo pero bueno al momento no pasa nada así que nada vamos para Furco y ahora les enseñamos el sitio para hacer las fotos a ver si se puede vamos a encontrar el sitio ahí mira no sé si vais a ver mucho y la gente se hace fotos ahí ahora lo enseñaré bien mira, mira, cuidado que mira el roadbailer mira el roadbailer es que la íbamos a dejar porque coño, venimos a hacer la foto y ya está y además que hay gente pero la tía no veas se ha puesto a ladrar la cabrona mira, 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 mira mira, mira y yo en tacones ya veremos a ver, luego para bajar si no me pega un piñazo vamos a hacer la foto ahora lo enseño ahora lo enseño ahora lo enseño Ya hemos llegado al camping, son las 6 y algo creo, las 6 y algo lo ponía que llegábamos a las 5 y media, pero son las 6, vamos, y las dalmas me miran de lejos, porque le voy a decir, mi mamá donde se va, pues mira, me voy a duchar, porque si lo hacemos luego va a pasar más frío, se va a pasar más frío, y así que digo, voy a ducharme ahora que de momento está el solecito, pero bueno, dentro de las duchas hace un frío que pela, pero bueno, es igual lo que hay, es lo que tiene un camping, porque no es lo mismo que esta cosa, con el calefactor puesto, así que nada, voy a duchar y ya nos quedamos aquí a descansar, porque mañana nos queda un tute, mañana nos vamos a Chipiona y Sanluca de Barrameda, y está a dos horas del camping, una hora y cincuenta, entonces ahí sí que nos tenemos que levantar temprano, porque claro, si nos levantamos como lo estábamos haciendo hasta ahora, que era a las 8, pero nos salíamos del camping a las 10, pues ya no nos vamos a dar cuenta, entonces eso, nos tenemos que levantar temprano, así que nada, voy a duchar y luego os cuento. Bueno, y para cenar, sopa y carne, es nuestra especialidad en el camping, sopa y carne, esto es, ¿qué es esta carne? Bistec, ¿no? rollo bistec, pequeñito, sí, ahí estamos haciendo. Y la sopa es normal, no es sin carne, no sé si la veréis bien, que hay un montón de luz, bueno, está ahora. Así que nada, ya nos hemos cambiado, ya nos hemos duchado, ya nos hemos puesto pijama, bueno, a mí yo me falta poner mi pijama, el mar ya lo lleva puesto, así que nada, vamos a cenar. No sé si me diréis algo, estamos en la cama, y adiós. Adiós. La Dalma está aquí dentro, no sé si, si sí que la veis, mirad. Así que nos vamos a dormir, que mañana, uy el cable de la, de la cámara, que mañana nos tenemos que levantar temprano, ¿vale? Hasta mañana, adiós. 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 Gracias.